Pero es chistosito conchetumare ¡No! Pues mira, este lo fue ¡Madre mía! Pero es que no aprendéis No aprendéis de vuestros errores ¿Sabéis que soy más fuerte? Bueno, me voy a poner la técnica normal, tío ¡No aprendéis de vuestros errores, tío! ¡Ahí está! ¡Y ahora tú! ¡Ahora tú! ¡Ahí está! ¡Vendría mejor la magia! Por una vez en todo el juego ¡Uy! ¿Y esto? ¿Xmon tienes que activar aquí, Ganon? ¿A mi vieja? ¡Espero que no sea mi vieja! ¿Más te vale? Gente, creo que es mi vieja, ¿eh? Gente, hay que reventar a Ganondorf Tiene que activar a mi vieja Me lo acabo de inventar, pero sé que es Ganon Le pregunto a Miyamoto, gente Yo lo conozco Que sí, que no me sorprendéis Que ya sé Era obvio que ibais a aparecer O sea, ¿cómo no ibais a aparecer? Me he dado cuenta Me he dado cuenta de que cuando me atacan por arriba Se deja los pies al descubierto Y les puedo pegar por ahí Eso es un detallazo, tío Que sí, que te llamas Michael Lo he entendido ya Venga Solo me tengo que acercar mucho a él Para que haga eso Y se quede al descubierto Ahí está Ahí está ¿Y esto pa' qué es? Ah, es verdad Que esto es una mazmorra Y hace falta la llave del jefe ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí O sea, el hijo de puta Me pone 20 puzles En 7 salas distribuidas Con mazmorras pequeñitas dentro Y me dice Voy a cerrar con llave por si acaso Vete a la mierda Normal que nadie te venga a visitar Cabrón Si es que llevo media hora Para subir dos pisos Hijo puta Oye, ¿y ese órgano? ¿Quién lo está tocando? Anda, mira Mira, mis enemigos favoritos Venga Oye, ¿y el blanco? ¿Quién polla es? Puma No, voy a usar los bombuchus Mira por donde Mira la ironía Al final lo he usado Y esto no lo voy a usar En la batalla final Ni de puta broma O sea Ni para hacerme gracioso Lo voy a usar Gente que se enfadan Gente que se enfadan ¿Pero por qué siguen? Gente, déjenme tranquilo Déjenme tranquilo Vale, ya se ha muerto uno Perfecto Venga Oye, pues agradezco bastante Los bombuchos ahora, eh Nunca lo había pensado En ese uso, la verdad Darle Darle esa utilidad Los bombuchos son inútiles Acto seguido Me ahorran Luchar contra Dos Del jefe Que más daño hace De todo el juego Gracias bombuchus Os quiero Vale, podemos ver Que aquí polla Este ha tocado el puto piedrito ¿Esto qué es? Aquí va a haber Pichos ¿Por qué está Esta sala así? Ay no Ya sé lo que va a ocurrir aquí Ya me acuerdo Ay no Lo había borrado De mi mente Ya eso Lo había borrado De mi mente Ya Ay como odio Esta parte La voy a odiar Como nunca La verdad Pero bueno No pasa nada Ay dios Esta parte Va a ser Más tocahuevos Que el final Solo digo Está tocando El termita Del mario 64 Del final ¿Quién es? Oh shit Ahí está el peluca Mira Mira el peli rojo Mira el peluca ¿Os imagináis? Que le está diciendo O sea Es canon Es Makuta No es Link Así que Lo está diciendo Mira el peluquín Peluca Peluquín Oh oh Están accediendo La trifuerza Del valor De la sabiduría El Ganondorf Tiene la del poder Se supone Vale Creo que eso es que Me han curado Pero como venía Con la vida al máximo Vale vale Ahora sale a la vuelta Y no se ganó Las partes De la trifuerza Están resonando Están combinándose Dentro de una Una vez más Nunca me había dado cuenta De esta En el historia De este juego De pequeño No presto Mucha atención Las dos partes De la trifuerza Que no pude capturar En ese día Hace siete años Para mí hace Fue hace un par de días Tampoco te flipes No esperaba Que estuviesen Ocultas Dentro De ustedes dos El conde Te ordeno Que me los regreses Que los devuelvas Que no Que tengo epilepsia Makota No puedo ayudarte Por las ondas De la oscuridad No puedo acercarme Y lo dice literalmente No puedo hacer No me puedo ayudar Con el Z-Targeting La puta Nabi Si por el motivo El Z-Targeting Es Nabi Osea Link no puede mirar Al enemigo El solo Vale Eh Ay Ay Vale Lo que si creo Que puedo hacer Vale Eso ayuda en algo No tiene pinta Vale No tiene Ay 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 Vale Voy a ponerme Aquí Ay Vale Vale Te puedes quedar quieto Un segundo Alon Ay 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 Buah Es que en este soy malísimo Tío Por eso Por eso decía yo Que este virijo Es una mierda A ver No tengo magia Perfecto No tengo magia Fabuloso Vea gente Ay Le tengo que dar Con la puntita Venga Claro Su doble He jugado peor El tenis Por eso Este juega mejor Vale Creo que Le tengo que dar Con una No sé si Con la espada De león Ser más fácil Pero ahora Le tengo que dar Con una flecha Creo Ah Ah no Creo que No me jodas Que solo hacer eso Tío No me jodas Que Vale Voy a intentar Con la espada De gron Ah No sabría decirte Voy a fingir Que es más fácil Pero Vale No tiene pinta De que Vale Me voy a quedar A propósito Vale Gargoth Espero que no te importe Mucho Pero voy a Venirme aquí abajo Solo un momentito Pimba Vale Necesito magia Corazones Flechas también Why not Cuando te hagas suficiente vida A pesar de que Necesito magia Vale Ah Voy a coger un poquito más No he recordado Tan permisivo Tan Tan permisivo Recordad que caerme aquí Era lo puto peor Lo malo es que tengo que subir Escalando Pero lo bueno es que Al parecer no me ataca Es 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 un caballero Sigue volando Lo podemos escuchar Volar Pero Pero Es la espanita La verdad Oh Ahora Corre Vale Vale Ay No Se me olvidó Que tenía que Sacar la espada Primero Espérate Creo que Desde la esquina Es más fácil Ah 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 También me recuerda Crocodile De One Piece Que también se reía En plan Ah 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 Pero como será el conde De barrio sésamo Después A lo mejor sí ¿Eh? ¿Quién sabe? Eh Chirooda Podrías hacer eso Canon Porfa Gracias Vale Si quiera hacer eso No Link Eres gilipollas Link Eres Eres gilipollas Eres gilipollas Vale Da igual Da igual Tenemos 29 Tenemos bastante magia Y sabemos como se hace No pasa nada Mi yo de 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 ¿Con cuántos años Me pasé esto, tío? Mi yo con Mi yo de 12 años Estaría orgulloso Vale El tema es que Instantáneamente En cuanto Link Pone una mano en el suelo No me jodas No me jodas, tío ¿Os imagináis que Desde ahí Sería una polla? El tema es que Yo con 12 años Creo que Ni tenía la vida extra Ni tenía Ni tenía La espada Vigoron A lo mejor sí No me acuerdo Bueno, de hecho No, de hecho Sí tenía la espada Vigoron Y me acuerdo Que no se me hizo Más fácil El jefe final Creo que era un bujo Algo, pero No se me hizo Más fácil Que con el martillo No sé si es que Hace menos daño Que el martillo Ahí está Ahí, ahí Le di muy tarde Vale El tema es que Aquí parece que Tienes que dar Justito Pero no Hay que darle Con mucho tiempo Hay que darle Vale Con tanto tampoco Link No te flipes Venga 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 Es que encima Es un vampiro Tío Es que Decid Mira No es un vampiro No podéis Es un vampiro Y eso es canon Porque lo digo yo Ah, ah, ah Venga, venga Vale Pum Vale Y ahora Se purifica La energía Maligna Oscura Esa Dale No, no cuenta No cuenta Corre Vale Nosotros podemos Gente Venga Se están cayendo Parte del cerario Es cosa mía Y más importante ¿Por qué se están cayendo? Vale Vale No, no, no Vale Si fallo Si fallo Me voy a la mierda Porque no puedo lanzar Dos seguidas Ah, tengo que mutar bien Vale Venga 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 Ganondorf Eres un tramposo Ganondorf Te metes con un Un niño en el cuerpo De un adulto Literalmente Literalmente No puedo manejar Este cuerpo Es muy grande Vale Va un poquito Más adelante Anda Porque no te veo Casi Si no te veo No puedo manejar La distancia Me cago en la puta Pero, pero Para ya Pero por Dios ¿Este qué es El tenista supremo? Este es el tenista Del mal Este es el poder De hacer fuerza Este es el poder De hacer fuerza Es el poder Te hace mejor En el tenis Ahora me entero Gente, si el siguiente juego De celda No hay tenis Eh, cero de diez Vale Ahora Por el amor de Dios Link Pero, pero Link Link Como eres tan pinga Como eres tan pinga Link Eres un pinga Ahora tengo que estar media hora No, Link Es que encima queda un corazón entero Menos mal que tengo la vida extra Menos mal Vale Vale Gracias juego Gracias juego Gracias juego No Vale Vale Y una más No, no se pudo No pasa nada No pasa nada Gente Se puede Venga Yo diría que una más Yo diría que es una más Espero que sea una más Al menos No me lo esperaba tan rápido No Pero es más delgado Vale, tengo que ir a por magia Tengo que ir a por magia Que te jodan Ganondorf Vete a chupar pico Vete a chupar pica Ganondorf Vale Pero, pero ¿Por qué ninguno tiene magia? ¿Yo tengo pinta de necesitar vida ahora mismo? A ver, un poco sí, ¿no? Pero coño No, ¿eso es todo? Ah ¿Cómo consigo magia? Eh, disculpa Ah Oye ¿Cómo pollas hago esto? Vale, espérate Estoy buscando No, pero esto no es Esto no es Esto no es Esto no es lo queridito ¿Qué hago en la puta? ¿Qué me has hecho? Vale, gente Espera un momento Voy a buscar un buenito Google Vale, gente Pues voy a tener que Gente Voy a tener que resetear, eh Voy a tener que resetear El puto juego No me lo creo Es que esto es una broma, tío Esto es una broma De muy mal gusto He vuelto, gente Vale Ahora os explicaré Lo que he hecho No os lo quiero enseñar Porque es un poquito Sorpresa, ¿no? Pero ahora Ahora os enseñaré Mi estrategia Suprema, ¿vale? A ver Voy a ir así, tío Así mucho más rápido Cabrón Espirra Venga, a ver Ganondorf Espero que la batalla Empiece y ya está, eh Vale, empiezo directamente Estos juguetes son mucho para ti Te parece un poco Como Shida De Persona 5 Se parece un poquito Será la misma persona Descubra el objetivo 50 minutos de grabación Maguta, no puedo girarte Porque la onda está en la maldad No me puedo acercar Lo siguiente, Maguta Ahí está el pinganillo Está en el pinga Y está en el pinganillo Que es peor aún O sea Imaginaos en un pinga Pues ahora imaginaos en un pinganillo Eso ya es Eso ya es nivel Eso es Humillación Humillación de nivel 800 O sea, ¿cómo superas eso? Venga Venga Vale, como que puedes ver Cuando le va a dar, eh Venga Ahora voy a hacer así Vale Creo que eso es todo Lo que le puedo hacer En esta ronda, eh Honestamente Vale, venga Te espero Te espero, cariño Uy Casi no le llego a eso Venga Venga Perfecto Ahora vengo por aquí Vale Y ya está Eso es todo A ver Le he hecho bastante daño, eh No me jodas A ver Este lo puedo regresar Pero paso, la verdad Honestamente Ni lo voy a intentar Au Vale, me dio ¡No! Vale, no ha pasado nada Me recupero Bueno Bueno, bueno No ha pasado nada Así morro tener que bajar luego ¡Chumba! Venga Ahora tengo máximo flecha Máximo vida Máximo magia Otra vez Venga, Ganon Tirame otra vez Huarro Bueno, no Ahora mismo no Espérate que me gaste un poquito las cosas Madre mía A ver, la música es distinta A la de los jefes normales, eh Eso sí Como que no me puedo tomar Muy en serio a Ganon Con esta Ganondorf Con esta música Este es Ganondorf No Ganon, eh Que yo sepa ¡Ay, Dios! ¡Santo! ¡Ay, no! Vale Eso es lo que se carga al suelo ¿Verdad? Tiene pinta, sí ¡Joder, hermano! Ya no se puede ni hablar A ver Vale Lo intenté, gente Hostia Me quita un montón de vida eso Vale Mejor huyo, eh Mejor huyo ¡Joder! ¡Ahí está! Venga Ya he hecho tres Atácame normal Ya regresamos a la fase que estaba antes Va un poco rápido, eh ¡Venga! ¡Oh! Vale, no le da, le da ¡Ah! A ver Ahí está Ahí está En toda la rodilla Pima ¡Venga! A chuparlo un rato Coño El gran rey mal De la maldad Ganondorf Derrotado por este niño ¡Qué puto asco! Vomita En realidad es sangre Pero lo censuraron A verde ¡Makuta! ¿Qué quieres? O ha sido Zelda La que me ha llamado O Navi ¡Ah! Sí, es de pana A él le da igual todo ¡Oh! Voy a beber agüita Mientras tanto Voy a beber un poquito de agüita Tengo una botellita Porque yo estaba en una garrafa ¡Ah! ¡Gente! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Hemos salvado a Zelda! ¡No me lo creo! ¡Bien! Ganondorf Está comiendo Suelo ahora mismo Ganondorf Hombre penoso Cuidado que se levanta aún Si Si una Mente fuerte Y Y adecuada No pudo controlar El poder de los dioses Y ¡Es que tenías que hablar! Tenías que hablar No, no No podíamos acabar aquí No, tenías que hablar Tenías que hablar Porque es gilipollas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!